Hola, holi, 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 holi Bienvenidos una vez más a este, vuestro canal de YouTube Como habéis leído en el título, marionetas Sé que os encantan, sé que os apasionan Así que vamos a enseñaroslas de nuevo Porque sé que os encanta Comenzamos 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 ¡Suscríbete! 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 Espero y deseo que os haya gustado las marionetas de una forma no talquín no habladas como siempre un like y una suscripción se agradece un montón hasta la semana que viene ¡Chao!